Hasta que fue eliminado finalmente por la bestia, pero bueno, esta esta noche otra vez aquí continuando como dijiste su paso de destrucción. Bueno, y mientras tanto no termina la guerra. Y se ha formado entre el dueto de Rich Holland y Sheamus y Ricky Deconcero, pero hoy finalmente Rich Holland dice que tiene la oportunidad de hacerle daño mano a mano a Ricky Concero. Bueno, el hombre que le hizo daño a él a propósito en el primer día del año 2022. ¿No lo viste? Yo lo vi, el universo lo vio. No hay nada que inventar. Yo lo vi que fue totalmente accidental. Y aquí tenemos al Guerrero Salta. Por favor, por favor. Desde el día que se enfrentaron en WWE Day One, el primero de enero, el club dinámico compuesto por el sin igual y siempre igual Ricochet y el superhombre suizo Cesaro. Ha estado constantemente en conflicto con el Guerrero Celta y su pupilo, su protegido Rich Holland. Vamos a repetir la historia y viene totalmente accidental. No, 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 no. Pero tiene ninguna intención de pisotearle la nariz a Rich Holland, se ve clarito que es un accidente. Primero que fue orquestado por Cesaro. Uno, dos. Si eso lo hago yo, te digo, fue un accidente. Porque doy yo una vuelta y caigo como un plátano en el piso. Pero Ricochet que sabe todo el tiempo lo que está haciendo en el ring. No, papá, yo no le como ese cuento. Y estamos de vuelta con ustedes, familia. Eso es Night Town y aquí está. Sin igual y siempre igual. El siguiente combate está pautado para una caída. Camisa el ring. Acompañado por Cesaro. Pesando 207 libras. Es el ricoche. Nuestra nueva anunciadora, Samantha. Demostrando su gran talento en la presentación. Carlos, ¿tú crees que aquí hay celos profesionales de parte de Cesaro? En lo absoluto. Él ha estado brindando su apoyo. Sin ningún interés a Rico Che. Y eso es presentado por Progressive. Tú puedes ahorrar un montón, uniendo los seguros de casa, auto y mucho más. Sí, pero digo celos profesionales porque ahora Shemus está al lado de Holland. Y se están, no sé, abriendo camino como equipo. Y una vez el nivel existió y fue muy bueno. Pero ahora Cesaro está en la lontananza. Eso está en el pasado. Cesaro está haciendo muy buen equipo con Rico Che. O sea, bota en la cara para Rich Holland. Te recuerdo que perdieron en Day One. Y estaban en ventaja numérica. Esa es la vida de un luchador. En ventaja numérica. Los dos no pudieron vencer a Shemus. Ha sido brutal de espaldas contra la lona. Acaba de recibir Rico Che. Oye, a nivel de carrera de autos. Estamos hablando de un coliseo con mucha historia. Nunca antes había visto carrera de carros tipo NASCAR. LA Calaisín. Wow, en Fox. Tremendo eso, Domingo. Y envían directo de cara contra la esquina y de forma violenta a Rico Che. O sea, que aunque tú dices que lo hizo, no sé, por accidente. ¿Tú escuchaste alguna vez a Rico Che decir, oye, lo siento. No era lo que yo quería hacer. Discúlpame. ¿Alguna vez lo viste? No, hizo todo lo contrario. Lo volvería a hacer. Le reventaría hasta la abuela. Eso dijo Rico Che. Claro, porque se pusieron a decir que lo había hecho a propósito. Es que lo había hecho a propósito, Cabrera. Oye, Torero. Y afuera termina Rich Holler. Cuidado, cuidado, que estés muy rápido. Cuidado, Holler, que estés muy rápido. A toda máquina se desliza. No hay nadie allá afuera. Enganchan a Rico Che. Y lo mandan de cara contra el filo del ring. Gran maniobra de Rich Holler. Y ahora cuando digan que lo hizo a propósito, ellos lo van a decir. Sí, lo hice a propósito. Lo voy a disimular. Ay, mira a César. César, por si acaso, quiere participar a Sheamus en la acción. ¿Y cuándo es que Rico Che ha necesitado un abogado? Ah, déjalo tranquilo, César, que él sabe defenderse. El problema es que Rico Che está penetrando al ring, pero cae en la trampa de Rico Che. Que tremendo rompecara reforzada encima. Uno, dos y gana Rico Che. Tremenda victoria. Con ese rico y por culpa de César, o que mantuvo a Sheamus distraído. Y por lo tanto, también Holler estaba pendiente. Tiene que ver Sheamus con lo que acaba de hacer. Tremendo rico Che. Tremendo rico él. Tremendo atlanta. Tremenda trampa. Pero igual que trampa ni que nada.